Los seguidores del oficialismo que se encontraban, o sea, encontraban las puertas de la sede del Poder Legislativo Nacional ingresaran, luego de haberse escuchado detonaciones de fuegos artificiales como cohetones, ingresaran, se generó una situación complicada, una situación de violencia. Amanda Sánchez se reportaba que podía observar cómo portaban algunas de estas personas objetos como tubos. Hemos reportado también la agresión a representantes de eventos de comunicación social que se encuentran dando cobertura a esta actividad.